bueno aquí os presento la honda monkey 125 4 marchas con algunas modificaciones como podréis ver le he puesto el tubo agrapovic entero y los dos filtros para mejorarla un poquito y la verdad que se nota un montón la moto es una maravilla y ahora os pongo un vídeo de cómo va por campo voy a hacer una presentación ahora la arrancaremos para que veáis cómo suena con el filtro y con los escapes muy bonito ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!